Bienvenidos, estamos con Manuel Rivera, fundador de Love for All. Hola Manuel. Brenda, gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Gracias a ti. Platícanos, ¿qué es Love for All? Bueno, mira, Love for All es el primer festival de inclusión que se tiene registro, pues realmente en el mundo, ¿no? Un lugar, un festival que lo que permite es promover vivir mejor en inclusión en nuestro México. ¿Y cuál fue el objetivo? El objetivo es que la gente entienda qué es la inclusión y aprenda a vivir con ella, ya sea que seas unido a la comunidad LGBT o que viva alrededor de la misma y simplemente aprendas a hacerlo mejor en todos los ámbitos. ¿Cómo está México en cuanto a inclusión? Es súper interesante esa pregunta en México, porque México tiene el 0 y tiene el 10. Por ejemplo, la Ciudad de México es la ciudad más inclusiva de toda América Latina, pero también tenemos dentro de nuestro México rural y de nuestro México en el norte, pequeños sectores que son bastante, bastante poco inclusivos y discriminatorios. ¿Cuáles son los ámbitos en donde más se discrimina? A mí me parece que los ámbitos son los menos educados en general, donde la gente todavía no tiene mucha diversidad, entonces la ven como algo muy extraño. ¿Qué puedes hacer hoy si estás viendo que se está discriminando a alguien? Pues mira, si lo estás viviendo en casa, hay que darse un paso atrás y partir de la base que todos los humanos somos gente valiosa y que no existe razón para discriminar. A veces uno nada más no sabe el camino y por falta de información o por confusión, tenemos mucha gente que todavía piensa que el ser gay es una elección o algunas mamás que piensan que sus hijos lo hacen para molestarlos o que se les van a ir al infierno. Bueno, hay que informarse porque a veces no sabes el camino a seguir y después tratarlo con mucha naturalidad. La gente es gente, amor es amor y todos somos humanos, hay que estar tan juntos como se pueda y la diversidad no se enriquece, eso está económicamente probado. ¿Es legal la discriminación? En algunos países, en 8 o 10 países, ser gay es ilegal, te vas a la cárcel. ¿Y en México? En México estamos muy bien en el marco legal afortunadamente, porque incluso tenemos ya en varios estados el matrimonio del mismo sexo legalizado. La verdad es que México sí se lleva una palomita en temas de inclusión desde hace muchos años. ¿Qué crees que tengamos primero en México? ¿Presidenta mujer o presidente o presidenta legalmente y abiertamente gay? Bueno, la palabra clave es abiertamente, pero yo creo que México está más cerca de una mujer presidenta. Hablando de inclusión, estamos hablando en diferentes temas, no nada más en homosexualidad. ¿En qué otros temas? Mira, eventualmente vamos a crecer love for all los siguientes años, no nada más a tratar el pedazo del pastel más grande que es LGBT, sino también tenemos discriminación por discapacidades mentales, por discapacidades físicas, por indigenismo, por religión. Y queremos ir adoptando más causas, porque sabemos que todas ellas nos hacen más ricos. Empezamos por la más grande, la más presente, y además la que ya está probado con estudios como económicamente hace una diferencia. ¿Existe en México algún ejemplo de inclusión realmente sorpresivo? Sí, la verdad es que sí. Uno se imaginaría que las industrias creativas y las grandes ciudades tienen los mejores ejemplos, pero yo el más fascinante que encontré es en Oaxaca, es una comunidad indígena en Juchitán, que se llaman los mushes, donde el hijo menor de cada familia es educado como mushe, que son reconocidos como un tercer género. No son hombres ni mujeres, son mushes. Y se asumen como tal y tienen una personalidad un poco más femenina y se dedican a cuidar a su familia. Hay un documental increíble que pasamos, pero per se es un fenómeno increíble, porque ahora resulta que el México rural e indígena es el que le está enseñando la mejor inclusión LGBT a México. Bueno Manuel, muchísimas gracias y felicidades. Muchas, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y los esperamos el año que entra. Claro que sí. Muchas gracias. A todo.